Tito Mati, la verdad es que estoy un poco nervioso por la cita ¿En serio no? Pero a ver, la verdad es que estás nervioso Yo creo que tú puedes activar a quien quieras con tu amor y tu bondad ¿Me podrías dar algún consejo de cómo puedo hacerlo bien? Pues mira, el mayor consejo que te puedo dar es poner el reto de like Vale, ¿cuál es el reto de like, Tito Mati? Todo el mundo tiene que suscribirse a este canal y tenemos que ganar el reto de 3.000 likes Si quieren conseguir novio o novia este año 2019 Pues ya la habéis escuchado, tenéis que suscribiros todos a este canal Y tenemos que dejar todos un like para llegar al reto de 3.000 me gusta Porque si lo conseguís vais a tener novio o novia este año Ojalá yo también tenga Tito Mati, ¿tú crees que esta chica puede ser mi novia? Sí, yo creo que voy a ser tu novia, pero a ver, ¿tú qué planes tienes con ella? Pues yo quiero hacer una cita romántica, jugar un poco a los juguetes, merendar Y conocerla mejor, porque es importante conocer a las personas Exactamente, ¿pero ella conoce ya tus sentimientos? No, creo que no Es que me da un poco de, como si, de vergüenza Uy, están tocando a ti, pero no creo que es tu prometida, tu novia Qué nervios, qué nervios No hay nadie Sí, es ella Tito Mati, le hablo, estoy muy nervioso Tú me puedes dar consejos, porfa Pues mira, tienes que hablarle, Mati, y decirle cosas bonitas, ¿vale? Decirle que está muy guapa hoy, que es muy linda Vale Y esas cosas, ¿vale? Vale, tú vale dándome consejos, ¿vale? Ahora te la presento Vale, vale ¡Hola! 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 Estás muy linda hoy, quedaría Ante, me gusta mucho tu pijama de dinosaurio Gracias, tú vives aquí, qué feo Es que soy un poco pobre, porque mi papi tonto es un... Pero yo soy buena persona, mira, ven, te presenta a Tito Mati, pasa, pasa ¡Hola! Este es Tito Mati, Tito Mati, Dina Hola Dina, soy Tito Mati, encantado de conocerte Hola Mati ¿Por qué tiene esa cara? Tiene la cara Entonces estás tu nueva amiga, bebé Nuk Sí, no, es que no es su cara, es como una armadura que tiene Eso es Sí, es que son muy feos, muy feos No, no me acuerdo ¿Cómo se hace miedo? Mírame, mírame la cara, mírame la cara No, no te preocupes, él es mi papi adoptivo, él me cuida mucho Y Mati va a construir esta casa, si no fuera por él no tendría dónde vivir Exactamente, tenemos una casa azul de mata Es buena persona, sí, se porta muy bien conmigo, la verdad A ver, chicos, vamos para arriba, aquí tenéis la sala de juegos Es un poco pequeña, pero tiene las cosas suficientes Mira, este es mi peluche favorito, se llama Creeper, me lo regalo, se toma aquí Me gusta Sí, es verde como tú, ¿has visto? Mira, de hecho tenéis el mismo ojo y todo, por los lados, mira Qué lindo Es verdad Eres muy bonita, la verdad Y me gusta, me gusta tu chupete y tu pelo y eso ¿Qué pasa? ¿Lo he hecho mal? No, no, ahora invítala a jugar, te he puesto juguetes en el cofre ese de los juguetes Vale, oye, Dina Dina, ¿te apetece jugar? Tengo unos juguetes especiales Mira, aquí te gusta Pikachu Mira, tengo esto para colorear, tengo una Game Boy, una ovejita, mira Mira, te lo voy poniendo por aquí, este es el Pikachu Oh, qué lindo Aquí hay unas ceras para colorear, aquí unos dibujos, una Game Boy, una ovejita también Yo tengo una hermanita, por cierto, se llama Chacha, sí, es como esta ovejita Y aquí un chirófono Mami tiene muchas Chachas Ahora tiene muchas hermanas Bueno chicos, ha llegado el momento ¿Qué pasa? Venga, a merendar, ahí debajo os he preparado unas galletitas ¡Hala, qué rico! Ven, Dina ¡Hala! ¡Hala! ¡Mira qué rico! ¿Ha visto leche con galletas y galletas con chocolate, con pepitas y todo, eh? ¿Pero te has lavado las manos? Sí No, pero ya estaban cocinadas, solo las he sacado del horno, Dina ¿Por eso? Pero las he tenido que sacar del horno con la bandeja y luego con la pinza las he sacado, no las he tocado con la mano ¿No te gustan las galletas de chocolate? Sí, me encantan, pero me gusta que esté todo linda y en orden, como mi mamá Vale, mira, tranquila, no pasa nada, te quito estas galletas y te pongo estas otras, mira ¡Hala! Estas son especiales Estas son de avena y estas son con pepitas de colores Pero yo quiero las otras Las otras son digestivas, de esas No, no, yo quiero las de chocolate Le gustan más las otras de chocolate y ponle esas, Tito Nachi Vale, vale, te pongo otras, venga, vale, 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 a ver Estas tienen chocolate y estas tienen pasa ¿Te gustan? Sí Vale Oye, Tito Nachi, ¿puedo hablar un momento contigo? Ah, que sí, venú, vete para acá Vale, es que creo que se está muriendo un poco, está haciendo un fracasorecita, que después lo puedo poner para que se alegre Pero ponle un juego que sea activo, que le hagas pensar ¿Como las adivinanzas? Exactamente, algo así Vale, eh, oye, Dina Mira Oro parece, plátano es, ¿qué es? Pero, ¿qué haces? Me aburro Me aburro O, me aburro, me propongo otro juego Me voy a jugar ¿A qué? Me voy a jugar ¿Por qué no jugáis al escondite? ¿Te gusta jugar al escondite, Dina? Sí Sí Sí, 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 sí Vale, mira, vamos a hacer una cosa, mira, seguidme Sí, sí, sí Venga, pues venga, va, ahí voy. Por aquí, por aquí. Ven, haz cuento. ¿Nos salimos juntos? ¿Nos salimos juntos así? ¿Nos salimos a la cuento? Aquí no nos ve, agárate. Tres. Cuatro. Ten cuidado que si no hay tabugas. No, ya, ahora pido. Seis. ¡Sinive, sal! Siete. Uno. Ocho. Hay que tener mucho silencio cuando pase por aquí. El que no se ha escondido, tiempo ha tenido. Ay, ya viene, ya viene. A ti, tomatilla. Ay, ¿dónde está la de nuevo? Pizú, amiga. Me tumbó. Amiga. ¿Dónde estarán? Uh. Chicos, estaréis aquí. De momento no nos ha pillado. No, ya te danos. ¿Dónde estarán? ¿Dónde está la de nuevo? ¿Nos pegamos? No, aquí no hay que pegarle. Vamos a cambiar el escondite. Ven, cose, cose. ¿Dónde estarán? Que no los veo. A esta casa. Rápido, rápido. A ver, a ver. Está todo muerto. Uy, 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 por ahí he visto pisadas. ¿Cómo que muerto? ¿Cómo que? Coco. ¡No! ¡Pie, pan, pan! Vale, la poso yo. Tú escóndese ahora con Tito, Rachi, ¿vale? Vale, pero tienes que empezar desde aquí porque tengo que contar. Vale, venga, va. Vale. Dame la señal, a la estrés empieza a contar. Venga, una, dos, y tres, ¡vamos! Una, dos, diez, siete, cuatro, cinco, ocho, nueve. ¡Ya voy! Es que no se ha escondido. Es porque se ha perdido. Creo que era así, no sé. A ver, ¿están por aquí? No están. En esta casita no. A lo mejor se han escondido en la misma de antes. No, tampoco están aquí. ¡Ah! ¡Uy! Me ha parecido verla. Pero le voy a dejar. Es que es muy linda. Me gusta mucho. Le voy a preguntar a ese aldeano a ver si ha visto algo. Oye. A ver. Oh, no quiere contestarme. ¡Uy! ¡Tito Mati! ¡A ti no! ¡Ya lo he visto! ¡Te he visto! ¡Estás ahí! ¡Cómo has subido hasta ahí! ¡No, pero... ¿Tito Mati? ¿Dónde está? Ahora, ¿dónde se ha metido? ¡Tito Mati! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡Que he pillado! ¡Que he pillado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Se he pillado! Ahora tengo que buscar a Dina. A ver, ¿dónde está? ¡Dina! ¿Dónde estás, Dina? ¿Le has visto antes por aquí, Tito Mati? ¿Cómo que? ¿La has visto? ¿De dónde está? Es que no la he pillado. Le he dejado porque es muy linda. No sé dónde se ha metido. A ver. Un momento. ¿Qué pasa? ¡Dina! ¡No! ¡Quiero buscarla! ¡Espera! ¡Que todavía queda aquí! ¡Dina! ¡Que todavía queda aquí! Creo que no la vas a encontrar. ¿Por qué? Creo que se ha ido. No, no se ha ido. Debe estar por aquí, Tito Mati. Que no, que no, que no. Que... Mira, a mí me dijo lo siguiente. Pero si todavía le toca a ella posar. Me dijo... Mira, mira. ¿Qué? Tú escóndete en la catedral que yo me voy al bosque. ¿Al bosque? ¿Y si se ha perdido, Tito Mati? No, no. Venga, tranquilo. Seguro que era una cosa trolla. A ver, seguro que está por aquí. Vamos a hablar. Y le toca posarla a ella. A lo mejor está en el pozo. ¡Eh! ¡Escucho! ¿Dónde? ¡Mírala, está ahí! ¡Está ahí, la he visto! ¿Dónde? ¿Dónde, dónde? ¡Ay! ¿Dónde está? He visto a una chica con el pelo distinto, Tito Mati. ¿Qué dice? Está... Está... Menú, seguro que... Oye, Menú, estás muy enamorado de ella, ¿no? Sí. Vale, pues a ver, suele pasar, ¿vale? Que a veces ves cosas que no son. Pero ¿estás seguro que será la chica? ¡Se ha puesto a la chica! ¡Eh! ¡Han visto, la han visto! ¡Ahí, la han visto! ¡Venú, está ahí adelante! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Te he pillado! Ahora te toca posarla a ti. Aunque está lloviendo. ¡Ay! ¡Más, se ha ido! Vale, te toca... Te toca contar a ti, ven. Tienes que contar a ti. ¡Aquí! ¡No me gusta contar! ¿Dónde estás? Aquí, donde se cuenta... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás a contar? Te toca a ti, ¿eh? Que le hemos contado todo. Aquí, cuenta aquí. ¿Cuál es la culpa del señor ese? Vale, cuéntale. Tres, una, dos y tres. Vamos, Tito Mati, escóndete. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hola! Es que sí va a que me miente. Sí va a me echar las culpas, ¿sabes? Tito Mati, te juro que le has visto con el pelo distinto. ¿Es el por qué estoy enamorado? ¡Ocho! Puede ser, puede ser. Pero ¿a quién se parecía? ¡Vaya con nosotros! ¿Dónde estoy? Soy el cofre. No le he visto pasar. ¿Has visto? ¿Has visto? Mira, 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 mira. Oye, Tito Mati, eres un caracofre ahora. Mira, puedes meter muchas cosas dentro de mi cabeza. Oye, Tito Mati, pero no le he visto pasar por aquí. Bueno, vamos a buscarla. Ah, capaz que se ha ido al bosque otra vez. ¡Ay! ¡Hola! Es que a lo mejor no sabes jugar y se ha ido para otro sitio. ¡Dina! ¡Dina, que al final terminamos de jugar! ¡Que ya no tienes que buscarnos! ¡Oye! ¿Y eso va de aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Dice, adiós, Bebenu, me voy y no quiero jugar contigo. Eres aburrido. ¿Eso quién le ha puesto? Firmado, Dina. Se ha ido, nos ha abandonado y no nos ha dicho ni adiós. Me ha llamado aburrido, me ha dado planta. ¿Es así? Sí, te ha dado calabaza. Pero, pero... Estoy tristecito. Tranquilo, Bebenu, tranquilo. Y otra compañera, venga, vamos a comer un poco de helado para curar los mares, amores. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina